¿Saben qué quiero hacer? ¿Pinta reaccionar a un Luz María en vivo? Uno cortito, buscamos uno bien cortina Y reaccionamos a un Luz María acá El de la pizza, vi que lo reaccionaron muchos 13 millones de vistas de la pizza No, no, si no vi nada de Luz María Si vos se re fan de Luz María, boludo, dale Sí, re, boludo, la tengo tazada en la nalga izquierda Lo supuse Ay, por Dios, tengo tanta hambre Por aquí creo que quedaba una pizzería que me recomendaron ¿Es la mamá de Hashbulla? ¿Quién es Hashbulla? Google a Hashbulla No, no seas malo, seguro que algo No voy a decir ¡Ahí está! Qué tipo cura Pero estoy vestida así Ay, no importa Ah, ok, está vestida mal Esta es la misma tipa de siempre que le caga al marido Es la misma lo que siempre ¿Cómo? ¿Cómo? Me voy a mi casa, me cambio de ropa y me voy al trabajo ¿Y por qué carja habla sola? ¿Por qué siempre esta gente habla sola? ¿Dónde te quedaré a esta calle? Creo que le voy a preguntar a la chica de allá Y ahora cuando la chica La chica la trata mal por su apariencia Y no descubrirás lo que pasó Es la dueña del barrio Hola Tal vez sabes donde queda esta dirección Es de una pizzería ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Peticita? ¿A mí? Que soy alta ¿Vos? ¿Vajita? No Sí Es que quiero llegar a... ¿Ese siempre es más buena? Sí, mi amor Te estoy hablando a vos Quiero llegar acá para comer un... Lastrarme unas cuatro quesos Quiero ir a una pizzería Pero no conozco las calles A ver, a ver, mira Punto uno Amigo Todos son re malos innecesariamente La tipa la acaba de conocer Punto uno Son bajita Punto dos Está vestida como roñosa Acá no te quiero Tú a mí no me conoces Ajá Punto dos Uy, me taseata el pelo Le chupa tres hectáreas de pingo Lo que le está diciendo A ver, disculpame que me ato los pelitos No, amigo ¿Qué viste? Está en timbra No, gordo Gordo La puta madre Se me movió Y punto tres Personas como tú Raras Raras Mirá tienes cejas, mami ¿Qué son esas cejas, culadas? Amigo Parece una babosa Están desviñadas Están pintadas Pero está mal Dos sanguijuelas tiene, boludo No son cejas Se tatuó dos sanguijuelas No Jandrajosas No Me da muy mala impresión Y mi tiempo es demasiado preciado Como para perderlo contigo No No Y la tira es como Sali Petitcita Sali Sali acá Sali Y se limpió las manos Sí Qué asco Ay, no puedo creer que exista gente así La verdad tan malvada Y tan mal delineada la ceja Puta, no se espera la cría ahora La whatsapp ¿Sabes dónde es la escenografía esa, boludo? ¿Dónde? En la estación de servicio a Hot Wheels ¡No! ¡No! Basta, culiado Perdón, perdón, perdón Basta, voy a ese chiste Ay, aquí es Pero creo que todo el mundo aquí viene mejor vestido Bueno, pero dejan hablar así Por favor, te lo pido Te lo ruego Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Buscabas algo? No, sí, boludo No sé, culiado Sí, quería comprar un auto Ah, no, acá vendimos pizza Boludo, sí, quiere comer Me recomendaron muchísimo este lugar para venir a comer pizza Y estoy que me muero de hambre Ay, no, lo lamento así Ah, ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recién me enteró del título O sea, por su apariencia Es como que no puede comer pizza en un restaurante Ah, y la mina es millonaria seguramente Pues yo te veo muy bien Seguro ¿Has visto, boludo? Ah, bueno, boludo La mina de la calle la trata mal Y ahora este boludo le ofrece la comida de la sobra Pero en todo caso, muchas gracias Eres súper gentil Perdón, mi intención no era aprenderla Pero mejor Ay, la concha me tiré, monté encima Qué asco Para no me babé Ay, no, mojéte la silla A ver, parece que me hice pis, boludo No se preocupe por cómo se vea Todos aquí son bienvenidos Ok En cuero, pasa En boxer Listo, muchas gracias La silla bebe y le van a po- ¿Por qué le dio la plata ahí? Mal ¿Uno no paga cuando te la dan? No lo paga No, lo pagas cuando te vas Claro Claro, cuando terminás ¡No! ¡Ay, la choca! ¡La choca, la choca, la choca! ¡Ay! Sí, no la... No lo he cambiado, boludo Sí, boludo Las luces que usan de los camarógrafos Son re fuertes, culo Hay un sol artificial adentro del local ¿Sabes lo costoso que es este traje? Tú nunca podrías pagarlo ¿Por qué lo descansaba? Cómo me voy a reír cuando esta sea la dueña del local Y te dé trabajo a vos, chirusa A lo mejor es cierto Pero ya le dije Que lo lamento Ash, tú eres persona Ash, ketchup A tierra de grado, ketchup ahí Ash Y te parecía Ash Literal Señorita Con todo respeto No debió tratarla así Ella no tuvo la culpa Solamente no la vio Y además se viste fea Y como por Dios era Es la bondad de dedicarte a tu trabajo Y no meterte en la vida de los clientes ¡Uh, amigo! ¡La concha de tu madre! ¡Pirate bien las cejas, fea! ¿Y toma mi pedido? Sí, señorita Tiene razón ¡Uy! ¡Es terrible! ¡Ah! Quiero esa aprobación ¡Cóbrame! No, le revoló los besos No, a mí Y rápido, por favor Que tengo el tiempo de contar Eh, sí, señorita ¡Oh! ¿Se te peó, boludo? ¿La de Naruto tiró, boludo? ¿Le dejó el tronquito? ¡Ja, ja, 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 ja Ahora a la otra le voy a decir Che, ¿te jode? Tipo, si compartimos mesa No Yo no comparto mesa con roñosas Y zaparrastrosas como vos ¿Y esta qué hace? No sé, qué carajo Aparte, son no artificiales ¿Qué hace ahí? ¿Vota? ¿Se les en? No, no entiendo Negra, ¿no viste que te trató mal todo el día? Se les sentó al lado, chaval ¿Y la me... ¿Y la me... ¿Y la dijiste? Se te sentó un criito al lado ¿Sí? ¿Qué haces? Disculpa Y aquí tiene su pizza de cinco quesos Que la disfrute Así me gusta, rápido ¿Cinco? Esto tiene cebolla y salame Pero yo digo que esto no le pisa cinco quesos No, no ¿Y por qué? Ah Ah, pero le dio para... Bueno No entiendo ¿Le dio para compartir? No, alejó el plato supuestamente Pero no lo puede dejar No, digo el guacho, el mozo Le trajo para compartir ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Qué buena está la pizza, ¿no? ¡Mierda que le dieron, culiao! ¡Ah, la verdad! Hija Continuidad Continuidad marzo ¡Hijos de puta! ¿Pero cuántas se comieron ya? Cochina Come bien, hija Che, la tensión se vuelve Es como muchos planos ya de esto No es como que la tensión ya se dolió ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No! Pará, 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 pará Tampoco es tan confuso Son ocho porciones Alguien comió cuatro Y alguien comió tres No hay tampoco mucha ciencia Mucha cuenta que darle acá ¿Te vas a comer la última rebanada de pizza? Te ves hambrienta Yo te juro que no puedo Se le fue el queso Se la manoseó toda, boludo Aparte se la tocó toda ¿Le va a dar la pizza sin relleno? Te ves hambrienta Come la masa Tomá No, chau Se le cayó todo el quesame Mirá Le cagó toda ¡Mirá! ¡Lo rico! Sí, sí, sí Eso es asqueroso ¿Qué te pasa? Todo malociado Sí, la verdad A ver Esto Sí, se la tocó toda Le hincó el dedo mínimo O sea, le hincó Deberías avergonzarte Y salir a trabajar Y no estar cogiendo comida ajena Sí, la pidió ella primero la comida Y esta cayó después Sí, pero sigo sin saber De quién es este plato de pizza De quién es la pizza, claro Sí, no sé, no sé Porque las dos Esta pidió una promoción No pidió pizza Ay, cae otro boludo Señorita, disculpas la demora ¿Qué tiene su pizza? Yo ya me comí la mía No, señorita Esa pizza era de ella Esta es la suya No Le comió la pizza No Y ahora va a decir Oh, no puedo creer Que ella me compartió de su pizza No En lo que creí creer Soy una mala persona Les pidieron lo mismo Permiso Buen provecho No me jodas que es esto Lo que le hace entrar en razón Y yo me Pero me caigo de orto acá No lo puedo creer Era tu pizza Mi cara, hola Mi cara Esa es mi cara, hola Esa es mi cara Lo siento mucho Pero todo el tiempo Pensé que te estabas comiendo De mi pizza Y nunca le dijo nada Y nunca le dijo Che, me ves de que esta es mi pizza Mi reina Y el mozo también, ¿no? Nunca Changuita, acá está tu pizza O che, flacucha Acá está la tuya Partiste la última rebanada ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo mucho Pero lo poco que tengo No me molesta compartir ¿Sabes qué? Te doy la mitad de las acciones de mi empresa Te lo mereces Toma Lo siento Te juzgué muy pronto No juzgaste La prejuzgaste No la juzgaste muy pronto La juzgaste porque te la encontraste en la calle Come un poco de la mía Es más Si me lo permites Déjame invitar las bebidas Bueno, que he cambiado rápido De repente Dios Jesús La tipa O si gustas algo más Si, tu empresa Ok No La cara Las joyas Dame tus roles Ok, quiero tu empresa Ok, quiero tu Dame tus acciones No Reflexión Obvio ¿Y de qué trabajas? Nada Hago enemas Con los dedos Con la lengua O sea, porque el tipo Se confundió de pizza Ahora mejores amigas Explícame esto Suponer es un error No Bueno Esto me da ganas de preguntar Yo supongo que pierdes homosexual Pero no por eso lo voy a juzgar Te apresures en asumir Y siempre da de lo poco que tienes Che, me cago en los que invitó Dos vasos de coca, culiao No te vayas a poner en juego tu economía, flaca ¿No? Por esto Las personas valen por lo que son Más no por lo que tienen Y depende En verano si yo tengo amigo con pileta Vale más que un amigo sin pileta Si es invierno Y hay que salir a comer con los pibes El amigo que tiene auto Vale más que el que no tiene auto Porque es que te lleva Dale, boludo, habla algo Chicos, todos de pie De pie, de pie, de pie Voy a llorar, boludo Un Oscar, eh Pará, boludo Que fue tan romántico Que se me paró, boludo ¡Suscríbete al canal!